A la orilla del oscuro Magdalena A la orilla del oscuro Magdalena, la ciudad se descubre en el espejo. Reverberan las escamas en los sueños de los hombres. En el barro de la calle, el amor de los locos chapotea en los umbrales. El fulgor de una rebol navega en el cemento. Por los andenes agitados bajan tacones lujuriosos. El brillo del puñal flota zaroso en la corriente. Fluye el suburbio y la vida callejera. Las esquinas se revuelven en confusos caracoles. Otro estero se trasluce en el asfalto. Un laberinto ardiente que hiede a tripas de pescado. Una canoa de fantasmas que naufraga en la monotonía del anzuelo y la carnada. Otras aguas se reflejan. Otra arena. Otros cuerpos sin ojos. Sin bocas. Otros ahogados. Otro río de tumbas se desborda en el hastío. Con todo, entre burdeles, pensiones y fachadas comerciales, un barco de papel le va a sus anclas. Narcisa repulsiva. La ciudad se revela en el espejo, a la orilla de lo oscuro Magdalena. Teo. Poder ambiental. Gracias por ver el video Gracias por ver el video